Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de sombra, una ceniza en la voz Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada, la otra quiere tu amor Guardo un recoveco en el alma que recuerda tu cara como nadie la vio Río, lloro y paso de todo por el que me gustó Vivo en un jardín sin malvones, un saguán sin salones, tu amistad quinto ser Pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder Y ando como siempre vagando, por algún escenario no lo vas a creer Supe que mentía sin todo por el bien de mi amor Y otra vez seremos dos extraños, otra vez volver a hacernos daño Otra vez estoy en el fondo del dolor Y otra vez tu sabor por el bien de los dos Y otra vez tu sabor por el bien de mi amor Y otra vez tu sabor por el bien de mi amor Tengo un rincón en la cama que ya no entiende nada y me pregunta por vos Tengo una vida que se queja y otra que no me deja escapar del dolor Tengo una tremenda ceguera y no va a ser la primera vez que vuelva a empezar Y otra vez tu sabor por el bien de mi amor Porque ya no estás a mi lado por el bien de los dos Y otra vez seremos dos extraños Otra vez volver a hacernos daño Otra vez volver a hacernos daño Otra vez estoy en el fondo del dolor Otra vez estoy en el fondo del dolor Y otra vez tú y yo Y otra vez seremos dos extraños Otra vez volver a hacernos daño Otra vez volver a hacernos daño Otra vez estoy en el fondo del dolor Y otra vez tú y yo Por el bien de los dos Por el bien de los dos Otra vez volver a hacernos daño 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 Otra vez volver a hacernos daño